¡Bienvenidos a otro video de Curiosity! ¡Cosas que no sabías! Número 1. ¿Sabías cuál es la estatua más alta del mundo? Presentada al público el 1 de noviembre del 2018, la estatua mide 182 metros y está compuesta por 1,850 toneladas de bronce. Es un monumento a Sándar Patel, líder de la independencia de la India que fue crucial para unir a un país fracturado. El crédito para la estatua más alta del mundo es para Ran Suttar, de 93 años, quien ha construido más de 8.000 esculturas para India en las últimas 7 décadas. Es casi el doble de la altura de la Estatua de la Libertad en Nueva York y más alta que el Templo de Buda de la Primavera en China, que tenía el récord de 153 metros, incluyendo la base sobre la que esposa. La estatua por sí sola mide 128 metros. Número 2. ¿Sabías por qué las serpientes tienen la lengua partida? Por siglos, las lenguas de las serpientes han fascinado a los naturalistas y lanzaron teorías que explicaban por qué las serpientes tienen la lengua bífida. En primer lugar, hay que entender por qué suelen sacar su lengua y la razón es muy sencilla. Su lengua y su nariz están interconectadas a través de un órgano que les permite identificar los olores. Es por esto que las serpientes separan las puntas de sus lenguas para tomar muestras de moléculas de olor en distintos puntos al mismo tiempo. Las serpientes tienen dos puntas en la lengua por la misma razón que nosotros tenemos dos oídos. Eso le permite a las serpientes saber qué lado tiene un mayor olor y detectar el rastro de posibles presas o parejas. Número 3. Una cafetería en Tokio usa robots como meseros operados a distancia por discapacitados. En Japón, el uso de robots se ha expandido a muchas áreas como hospitales, residencias de ancianos, escuelas y hoteles. Ahora, una cafetería está probando utilizarlos como un medio para dar trabajo a discapacitados que no pueden salir de casa. La idea parece noble. La cafetería ofrece trabajo a personas que no pueden salir de casa para buscar un empleo y darles cierta solvencia económica, ofreciéndoles un salario de 9 dólares por hora. Los robots son operados por personas que padecen alguna enfermedad que limite sus movimientos, como lesiones de la médula espinal o enfermedades neurodegenerativas. Número 4. El puente de oro de Vietnam. ¿Lo conocías? Seguramente sí. Fue el lugar más fotografiado durante el 2018. Es un puente bañado en oro sostenido por dos manos de piedra gigantes ubicado en Vietnam. Y aunque parezca una obra antigua, la realidad es que se inauguró por primera vez en 2018. Además de la interesante estructura, el lugar es majestuoso e ideal para tomar fotografías de sus espectaculares paisajes. La estructura se extiende en un semicírculo de 150 metros de largo desde la ladera de la montaña. El lugar posee muchos atractivos como montañas rusas, atracciones de parques temáticos, un pueblo francés y un museo de cera. Número 5. ¿Sabías cuál es el país con más pirámides en el mundo? Lo siento, no es Egipto, ni tampoco México. Egipto es famoso por sus pirámides, como la pirámide de Giza, pero solo tiene 138. La respuesta correcta es Sudán. Sí, Sudán es el país con más pirámides en el mundo. Tiene entre 200 y 255 pirámides conocidas, aunque sus estructuras son distintas a las que conocemos. Estas pirámides son mucho más empinadas y angostas que las amplias pirámides egipcias, y también son más pequeñas, ya que la pirámide promedio mide 18 metros de altura, mientras que la pirámide egipcia promedio mide unos 130 metros. Número 6. La cascada artificial más grande del mundo. Con más de 108 metros de altura, no se encuentra cerca ni de una montaña ni en medio de una selva, todo lo contrario, se ubica sobre la fachada de un edificio en la ciudad de Huillang, China. El costo por hora de funcionamiento ronda los 800 yuanes, poco más de 100 dólares, por lo que no funciona a diario ni por mucho tiempo, solo en ocasiones especiales por 10 o 20 minutos. El gran caudal de agua se almacena en la parte baja del rascacielos, y se bombea con cuatro bombas eléctricas para después ser derramada como un espectáculo al cual aplaudir. Mucha gente dice que se trata de una idea terrible debido al alto coste y desperdicio del agua. ¿Tú qué opinas? ¿Vale la pena este espectáculo? Número 7. ¿Qué pasa cuando un avión es impactado por un rayo? La realidad es que es algo muy común que los aviones sean alcanzados por los rayos mientras están volando. Se estima que reciben un impacto por cada mil horas de vuelo. De vez en cuando hay daños externos, una herida superficial de entrada o salida o una lesión menor en los sistemas eléctricos del avión. Pero un ataque generalmente deja poca o ninguna evidencia. Además, esto no supone un peligro para los pasajeros, porque todos los aviones comerciales modernos son excelentes jaulas de Faraday. Es decir, cuando a un recinto recubierto de metal se le aplica electricidad, no llega al interior, sino que se conduce por el exterior. En el momento del impacto, los pasajeros no lo sienten porque la mayoría está dormido o distraído. Todas estas medidas tampoco quieren decir que sea 100% seguro. Los accidentes debidos a rayos son muy raros, pero en ocasiones provocan retrasos o fallas en el avión que obligan al piloto a volver al aeropuerto por seguridad. Número 8. El auto más rápido del mundo. Llegando a los casi 500 kilómetros por hora, 490 para ser exactos, el Bugatti Chiron Super Sport 300 se convirtió en 2019 el auto más rápido del mundo. Tras este espectacular record, se convirtió en un modelo de serie limitada a 30 unidades con un valor de mercado de unos 3,5 millones de euros la pieza, aunque estas se limitan a solo 440 kilómetros por hora. Número 9. Las primeras fotos de los mamíferos más desconocidos del mundo. El océano alberga criaturas de las cuales conocemos muy poco o prácticamente nada. Y esto suena más sorprendente cuando hablamos de mamíferos. En 2017, un grupo de investigadores que se encontraban en Portugal fueron testigos de un suceso único y especial que pasará a la historia como la primera grabación del sifio de True. Se trata de uno de los cetáceos más escurridizos que existen, pertenecientes a la amplia familia de cetáceos que incluye ballenas, delfines y marsopas. Se tiene constancia de su existencia desde que el biólogo americano, Frederick True, dio con los huesos de uno de sus ejemplares en 1913, aunque él nunca llegó a ver uno en persona. De las 22 especies existentes, hay 17 de las que no se sabe mucho ya que pasan el 92% del tiempo bajo el agua a 3.000 metros de profundidad. Número 10. ¿Qué harías con una perla de 34 kilos? Es posible que se trate de la mayor perla jamás encontrada y es 5 veces más grande que la perla que ostentaba el récord anterior. Pues bien, un pescador de Filipinas la encontró hace 10 años y no supo qué hacer con ella, ya que creía que no era algo tan importante. Como no sabía el gran valor de dicho objeto, que ahora se calcula en 100 millones de dólares, prefirió guardarlo como un amuleto de la buena suerte. ¿Y tú qué hubieras hecho? Número 11. ¿Alguna vez has mirado con mucha pasión un árbol? Puede ser una pregunta un poco rara, pero si la respuesta es sí, probablemente sufras de dendrofilia. La dendrofilia identifica a aquellas personas que se sienten atraídas sexualmente hacia los árboles y las plantas, pudiendo utilizarlas como si de objetos sexuales se trataran. Número 12. ¿Qué es el efecto 2038? Allá por 1999, la amenaza de un colapso a nivel tecnológico por el temido efecto 2000, o error del milenio, provocó un temor generalizado en la sociedad ante el fallo que provocaría que, tras el 31 de diciembre de 1999, los sistemas informáticos pasarían al primero de enero de 1900 en vez del primero de enero de 2000, debido a que muchos sistemas codificaban el año en dos dígitos. El efecto 2038 es bastante similar y está relacionado a cómo los sistemas de 32 BICS contabilizan y almacenan los segundos transcurridos, siendo el 19 de enero de 2038 la fecha máxima que podrán calcular. Por el momento, se desconocen las consecuencias exactas que este problema informático provocará en algo más de 20 años. Número 13. Un bosque gigante dentro de una montaña. ¿Puede aún suceder esto en el mundo? Un equipo de científicos chinos halló algo impresionante. Un bosque gigante dentro de una montaña. Algo digno de Indiana Jones. Dicho bosque tiene 192 metros de profundidad y se cree que puede albergar especies de plantas nunca antes descubiertas. Se descubrieron tres entradas a la cueva donde pudieron encontrar árboles antiguos de hasta 40 metros de altura. Lo curioso es que este suceso es muy reciente ya que fue descubierto en mayo de 2022 y aún se esperan realizar más investigaciones a pesar de la dificultad que implica adentrarse en este lugar. Número 14. ¿Sabías que se cultivaron plantas en la luna? Es todo un logro científico. Se cultivaron plantas Arabidoxis thaliana en diferentes puntos de la superficie lunar. Los investigadores de la NASA afirmaron que fue un proceso desafiante y muy lento. Muchas plantas mostraron morfologías esforzadas y otras expresaron genes con modificaciones particulares debido al exceso de sal o metales. Aunque las implicaciones todavía están en estudio, serán clave para investigar la vida en otros planetas. Número 15. ¿Cuál es la raza de perro más longeva? Si quieres tener un compañero canino por mucho tiempo, sería bueno que escuches esto. Los investigadores de la Universidad Nacional de Taiwán se encargaron de analizar 30.563 registros de muertes de perros en prácticas veterinarias en todo el Reino Unido desde el 2016 al 2020. Fue así como llegaron a la conclusión de que el Jack Russell Terrier tiene la esperanza de vida más alta al nacer, llegando a los 12,7 años, seguidos por los George Charles Terriers y los Border Collies. Esto es todo por hoy. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro Instagram para descubrir nuevas curiosidades. Nos vemos en la próxima.